Además, la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Anamestra, acompañada por la subdelegada de la Junta en la comarca, Eva Pajares, ha informado del proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para el año 2022, que supone un crecimiento del 9% a nivel andaluz con 43.816,3 millones de euros. Según la Junta, vienen a reforzar los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación y las políticas sociales. Podemos estar hablando de en torno a 40 millones de euros por parte de estos presupuestos del ejercicio 2022 para la comarca del campo de Gibraltar. Mestra ha señalado que la provincia de Cádiz tiene unos presupuestos nunca antes vistos y que vienen a consolidar el proyecto de transformación que se propuso al inicio de la legislatura. Entre los más destacados, la delegada ha puesto en valor los 4 millones y medio de euros que irán destinados a construir el edificio de la Universidad de Cádiz en el Llano Amarillo, las reformas de la ITV de Algeciras, los 5,4 millones de euros destinados al Conservatorio de Música Pago de Lucía o la importante inversión en la nueva sede judicial en la Avenida Virgen del Carmen. La futura sede judicial de la Avenida Virgen del Carmen acogerá tanto la sección séptima de la Audiencia Provincial como también otros emplazamientos, otros órganos judiciales que se encuentran distribuidos entre el centro de la ciudad actualmente y el propio Palacio de Marzales. Todo esto se aglutinará en una superficie que quintuplica la actual, sería un total de 11.120 metros cuadrados y que supondría un importe total, esta obra, de 15 millones de euros. En materia sanitaria ha reiterado su agradecimiento a todos los profesionales sanitarios que han hecho frente a la pandemia desde primera línea y ha señalado que se aumentará el personal de los hospitales andaluces. Además, en el capítulo de inversiones en infraestructuras sanitarias, la delegada ha informado del proyecto de ampliación del Hospital Punto Europa y los centros de salud de la ciudad. Para el campo de Gibraltar podemos hablar del Hospital Punto Europa, la reforma y la ampliación del hospital oncológico, con un presupuesto de 1.188.000 euros y una inversión, según el presupuesto para el año 2022, de 118.800 euros. El nuevo centro de salud de la Bajadilla de Algeciras, una inversión prevista para el ejercicio 2022 de 343.871 euros. La ampliación, como no, del Hospital Punto Europa, con una inversión prevista para el año 2022 de 2.144.000 euros. Por otro lado, Mestre ha puesto en valor el plan de contingencias para hacer frente al Brexit en la comarca del campo de Gibraltar por valor de 4 millones de euros. Con todo ello, Ana Mestre ha pedido a los partidos políticos con representación en la provincia que apoyen estos presupuestos tan necesarios para la provincia, reclamando un ejercicio de responsabilidad para seguir mejorando Andalucía desde la unidad. Gracias.